En una olla a presión o en una corriente, calentamos el aceite a fuego medio. Cuando está caliente, le agregamos la cebolla, el tomate, el pimentón, los ajos, laurel, tomillo, orégano, comino y sal al gusto y revolvemos. Por último, agregamos la carne y revolvemos. Lo dejamos al fuego por 15 minutos revolviendo a menudo. Luego de 15 minutos, si es en una olla a presión, se agrega medio litro de agua y se deja pitar por 15 minutos más. Si se hace en una olla corriente, se le adiciona un litro de agua y se deja hervir por una hora o hasta que la carne ablanda, revolviendo de vez en cuando. Cuando la carne esté blanda, se saca y se deja enfriar para deshilachar y la salsa se reserva para más adelante. Luego de deslizar la carne, la mezclamos con la salsa que habíamos reservado. En una olla aparte, saliente la mantequilla. Una vez derretida la mantequilla, le agregamos la harina, la sal, la pimienta y la leche poco a poco, sin dejar de revolver. La carne helps con la carne, la limpieza, la limpieza y la leche y trotzdemВ mantequilla, la leche poema en ordo de gracia, y la lecheTO, y también me Spartan, la oreja que llegara a él. Los puedos y les dijeron. le terminamos de adicionar la leche y la seguimos revolviendo hasta obtener la salsa de chanel cuando espesa un poco lo bajamos del fuego la tapamos y la reservamos ahora engrasamos un molde refractario rectangular de 30 por 15 centímetros aproximadamente con mantequilla y lo espolvoreamos con las migas de pan para armar el molde de carne desmechada primero colocamos una capa de carne ahora la salsa bechamel después el queso rallado y continuamos con la misma operación hasta terminar con todos los ingredientes remate la superficie con más miga de pan y queso rallado precalentamos el horno a 200 grados centígrados y horneamos hasta que burbujee y quede dorado unos 15 o 20 minutos sirva enseguida con arroz blanco y ensalada y y y Gracias por ver el video.